Pasaba en mi moto y vi humo acá en el domicilio este, entonces me arribé hasta el puente a avisar al móvil policial para que enviara a los bomberos, pero bueno, justo estaban en un control vehicular y no... Entonces me vine, me metí, abrimos la puerta y no se podía estar el humo. ¿Había gente adentro? Sí, sí, el gritarío, el bebé que lloraba, todos los chicos, así que los chicos los sacamos por el fondo y el bebé también los sacamos, pero los sacamos por aquí, ya estaba toda la gente, todos los vecinos, todos los que usted ve allá al frente, todos los vecinos los metimos en un balde de agua, manguera, como sea, tratamos de pagarlo. ¿Hubo también policías intoxicados? Sí, policía intoxicada, femenina, osculina y varios vecinos quemaron las manos también, tratando de ayudar. El rápido inicio del fuego sorprendió a una joven mujer que estaba al cuidado de seis niños, incluida el UNEI, su hijita de un mes que dormía en una habitación. Con ayuda de los vecinos y la policía lograron escapar de las llamas, pero la beba debió ser trasladada al hospital de niños. El incendio ocurrió en calle Montiagudo, al 3500 de barrio Müller. ¿Cómo está tu bebé? Está en terapia intensiva. ¿Qué te han dicho los médicos? No, que un poco mal ligado a un paro cárdico, pero por lo menos me dijeron que hay que esperar porque si no llega a muerte la bebé ya. Pero bueno, se me quemó todo. ¿Qué pronóstico te dieron los médicos? No, me dijeron que la tarde fuera a buscar informes, pero estaba mal. Estaba mal, estaba en tu hogar. Tenés que darle tiempo nomás. Se me quemó todo.